Nos vamos a Carrefour y si cosas de San Valentín, peluchito encerrado en caja de regalo, que lástima yo quiero liberarlo directamente, ahí veis no puedo decir el precio porque no lo vi por aquí, pero bueno, yo te lo enseño como siempre luego cosas para regalar, Satisfyer, ahí veis también la rosa esta de chocolate, peluches, más peluches, cojines blanditos más peluches encerrados en cajas como no, libros y la rosita de chocolate, pero hay mucho más de San Valentín fijaos, ropita, camisa con corazones además ya, fijaos, enamórate de los precios más camisetas que salen a 5.99 jersey con corazones a 17.99 y ya cosas como siempre de chuches y guarrerías de estas que nos ponen a punta pala los donuts de estos rellenos chocolatinas, bomboncitos más bomboncitos esponjitas o nubes más ramitos de esponjitas luego tartas a 8.99 fijaos, la de corazón hay dos tipos esta y luego está también la de chocolate que es esta otra que os enseño ahí veis o también las clásicas que veis por ahí para que os hagáis una idea todas a 8.99 y como no bombones veis, de lindor en forma de corazón lindor en forma de corazón caja roja en forma de corazón ferro roche en forma de corazón hay algo que no sea en forma de corazón pues todo mirad los clásicos de caja roja más rosas por aquí ramitos de chupa chups los ferro roche las cajas de bombones de merci y luego el que más me gustó este de friends tú eres mi langosta así que nada un saludo